Dios los cría y el canje los amontona No, bueno, pero a ver Hay un montón para analizar Porque lo que hizo Wati La verdad que fue excelente Porque la verdad que él estaba muy simpático Estaban de humor, eso también hay que decirlo Tanto Wanda como Maxi Estaban buena onda, estaban disfrutando con sus hijos Eso es lindo también, verlos así Después de haber visto una guerra tan grande Entre ellos dos públicamente Verlos ahora bien, por sus hijos No sé, como televidente me gusta, me parece lindo ¿Cómo? Para él salió ganando Él salió ganando Es que él se relajó, me parece Hoy es papá también De su nueva esposa Con una nueva esposa Pero el tema está en Mauro y Cardi Porque acá la situación está todo bien Con Wanda Somos papás de estos tres chicos Vamos a ser todo unido para que ellos estén bien Pero a Mauro no me lo nombres Para mí es un ninguno de ellas Y en la nota que le hace Wati A la salida del restaurante Él contesta re buena onda, Maxi Hasta que le preguntan por Mauro y Cardi Cuando le preguntan por Mauro y Cardi Para Wanda el talón de Aquiles se dice Es la china Para Maxi sigue siendo Mauro A ver A ver A ver la cobertura Por favor Mira Intrusos vino al festejo de cumpleaños de Carmen Barbieri En Honduras y Gorriti En pleno Palermo Y nos encontramos con una sorpresa Está Maxi López Cenando junto a sus hijos Y en minutos Llegaría su ex mujer Wanda Nara Un reencuentro Del que seremos testigos Hola Wanda ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¡Gambas! Todo el mundo acá Este es el cumpleaños de Carmen Bueno Arriba ¿Está Maxi López? ¿Sabías? Sí, obvio ¿Son tus hijos? Esta imagen Que se esperaba hace mucho tiempo Maxi, ¿cómo estás? Hola chicos, hola Bueno, ¿cómo fue este reencuentro para vos? No fue programado Estábamos en todos los chicos Ella había reservado en la parte de arriba Ah Y eligió sentarse con vos Sí, sí Ya estaba programado ¿Te lo consultó? No, no, no Todo bien Natural Nos sentamos a comer juntos Porque bueno, estábamos con los chicos Así que ¿Chicos ya están entrenando en River? Sí El más grande Sí Y está junto al hijo de Evangelina Anderson Sí, se llevan bárbaros Porque habían tenido Pero las mamás no se llevan bien Ah, no sé Cosas de las mamás Por ahí ahora se llevan mejor Por ahí ahora se llevan mejor Así que Bueno, si se llevan bien Que tengan buen Que tengan buen Que tengan buen Que se puede llevar bien con Evangelina Sí, sí Ráquilamente ¿Posible que algún día esté, por ejemplo, Mauro también? Que estén todos en la mesa No, no ¿Con Mauro le llevan bien? No, nos sentamos por los chicos Porque es lo normal Está la mamá Yo soy el papá Y Mauro se sentará con ella y con sus nenas ¿Pero vos aceptarías compartir esa mesa así como fue la de hoy con Mauro? Es que no lo organice yo Y no creo que la vaya a organizar Tenéis que evitarlo Sí, sí, mejor ¿Cómo la pasaste? Bien, re bien No es casualidad Ya sabía que estaban mis hijos acá Pero vos habías reservado otro lugar para comer Y finalmente comieron juntos No, yo no reservé nada No, no, no reservé nada Maxi dijo que si venía Mauro Él se iba ¿Qué es esto? Que lo organice otro No creo, no creo Si te cruzás con Evangeline Anderson en la cancha, la saludás Estaba la China en la cancha de arriba Estabas vos, estaba la China también en el mismo lugar Yo fui a trabajar, la verdad que no había nadie ¿Y la hubiese saludado si se encontraban? ¿Pero por qué no le preguntan a los demás esas cosas? A la China le preguntamos y dije no contestar sobre vos Ah, bueno, perfecto Pero vos qué hubieses hecho si se cruzan Yo no tengo más nada que hablar de nadie Habló con intrusos luego del reencuentro con Maxi López Excelente Qué notón Igual me gusta que se vuelva a armar la noche Me gusta cuando pasa eso, que hay mucho notero Qué lindo que le hace el espectáculo Qué lindo Que pase algo, gracias Wanda y Maxi que pararon Tienen que ser cerca de los canales No pararon, pero le hicimos notas No, pero contestó bien Maxi, contestó bien La verdad que estaba de buen humor Se lo vio tranquilo y relajado con la situación Salvo cuando le preguntan por Mauro No estaban molestos por mostrarse juntos Y eso es un gran paso Y no estaban cerca de la vidrio Viste que ninguno de los dos se hace cargo Viste que dice, él le pregunta No, no, yo no lo organicé Y cuando a Wanda le dice No, no, yo tampoco lo organicé Eso es verdad Un segundito Ya empezamos, ya empezamos Eso es verdad Porque hablé hoy a la mañana con Kenny Palacios Para preguntarle por qué se habían juntado A lo mejor se juntaron por algo ¿El carácter de qué? ¿El fútbol? ¿Por qué? No, dice que fue algo mucho más sencillo Que Wanda terminó de grabar Que los chicos la llamaron Los hijos Lo está haciendo bien el Masterchef, ¿eh? Lo está haciendo bien Muy bien, me gusta La verdad que sorprendió a más de uno Que por ahí fuimos prejuiciosos La verdad que nos cacheteó Yo le tomé cariño a los participantes Imagínate Que los hijos Ella terminaba la grabación Que habían terminado recién Y le dijeron Venite que estamos acá comiendo con papá Y ella Eso me dice Kenny Y ella se sumó Lo que pasa es que en el restaurante Dicen Otra cosa ¿Qué dicen? A ver, le creo A ver Yo sé cómo mantener una cámara Está abierta ahora, ¿no? Sí Don Benito Don Benito Diría a hablar con el encargado Yo soy como Me cruzo yo en cualquier momento Me como un choripán Y le paso No me vengo Le digo Prepárenme una cámara que me voy Te come el riquísimo Escúchame Contame Que estaba armada una mesa Abajo para Maxi Y a Wanda le habían armado Otra mesa arriba Lo que pasa es que ¿Quién estaba arriba? Aquí estaba Carmen A veces me parece que tenía miedo Que... Pero ¿Quién mandó el mensaje Para hacer la reserva del restaurante? ¿Qué te dicen? Creo que fue Kenny Porque ellos no sabían nada Wanda cuando llegó Y se enteró que estaba Carmen Se quería morir Claro, pero no Maxi Pero no porque tenga algo En contra de Carmen Porque sabían que... Por ir de canje Quiere mostrarse Si no lo sé si en otro lado ¿Ustedes le consiguieron la abogada? Ah, tenés razón Sí Lo había olvidado Lo había olvidado Lo haces callar Cuando quiere hablar Que es usted Ah, por eso Carmen No la fue a saludar Porque Carmen en un momento ¿Qué es ese problema? Bajó al baño No, le consiguió la abogada A la supuesta Y Carmen tampoco me lo acordó A eso Claro Y en la mañana fingimos demencia A los tres Que le mandamos buena onda Igual yo les digo una cosa Esto sucede también Digo que se vuelvan a juntar Wanda y Maxi Porque claramente El que no está en... Bueno, el que no está No nos olvidemos A ver, el Mauro Digo, todo bien Pero... Está fuera de todo En la muy buena nota Que le hace Guati Dice Maxi No, bueno Todo bien Sí Nos vemos por los chicos Cuando usa la palabra Mauro Dice no, no, bueno Se juntará Con sus hijas Con sus hijas O sea, como por separado Como que yo todo bien Me junto con la mamá de mis hijos Y con mis hijos Pero es que más allá De la famosa icardeada Que siempre Que fue un escándalo En su momento Que eran amigos Y él, bueno Empezó a salir con Con la novia del amigo Cosa que pasa Más allá de eso Para mí El amor El dolor más grande Para Maxi No se olviden que Wanda Durante muchos años Y siempre se dijo Que influenciaba por Mauro El tema de Él es el papá de los chicos Que lo ponía En un rol paterno A Mauro Mira ahora En la camiseta ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí Gracias Le pedí permiso Vos fíjate Wanda Cómo maneja las piezas Del ajedrez Porque ahora Primero Wanda ¿Querés que nos enteremos Que está todo bien con Maxi? Porque si no lo haces En un quincho No nos entera nadie No va nadie Para mí no sabía Que iban a estar las salas Bueno Pero vas a la cosa ¿Cómo maltratas Al papá de tus hijas? Porque Después de haber hablado Pestes durante años De Maxi Vas Estás ahí Clavándote Una entraña Una entraña Como chanchos Claro Quise decir Como íntimos No, pero caí Ya se habían mostrado Sin redes Está bien Pero lo que quiero decir es Que no es ingenuo Yo también creo que no es ingenuo Que se sienten A la vuelta de América Que América es en vivo Si hay algo que tiene América Que está en vivo 24 o 24 O no Pero me dice Larla Hay un montón de restaurantes Muy exclusivos Incluso cerca de Telefe Donde están en un privado Y ni se enteran Pero es que se dio por los hijos Chicos Yo creo No, no Pero te das vuelta Aparte Como una media Nadie creo Que Maxi le ha dicho Kenny Claro Maxi le ha dicho Kenny Conseguimos el lugar Que voy a comer con los chicos Kenny Recurrió al canje más directo Sí Como tiene que ser Como tiene que ser Y después habrá dicho Y le dijo Lo que pasa es que Wanda va siempre ahí Muchas veces Wanda y nunca nos enteramos Mirá que a Wanda Si sabemos que está en un lugar La vamos a buscar Ay, pero que casual todo Pampi Dejame desconfiar Igual Igual aguanta el canje Te digo entre nosotros Igual entre Maxi Wanda El arreglo Y todo cambió Una vez que pudieron hacer El arreglo económico Que fue la casa de Santa Bárbara Que se la terminó Quedando Wanda Ahí empieza la paz Igual chicos Creo que Es solo el comienzo De esta historia